Y muchas gracias por participar en esta jornada en la que vamos a presentar, vamos a compartir la presentación de este tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León para el periodo 2014-2020. Un acuerdo que, como nos indicaban, es para empezar el producto de la suma de dos de los factores más importantes y singulares de la política económica de nuestra comunidad. Por una parte, el primero, el interés especial por el desarrollo de la actividad industrial, algo que no nos hemos inventado, por cierto, quienes tenemos responsabilidades de gobierno, sino que pertenece a la iniciativa y a la idiosincrasia que representáis vosotros del empresariado y del emprendedor de Castilla y León. Y el segundo, también, nuestra apuesta firme y continuada por el diálogo social, en lo que sí que tenemos una mayor cuota de participación. Aun cuando el diálogo social tiene un aspecto institucionalizado que es el que provoca, produce y determina este tipo de acuerdos, pero también, especialmente en crisis, hay que subrayarlo, hay que reconocerlo, con unos efectos inducidos inmediatos en la mejora de la competitividad y la productividad, ha determinado unos esfuerzos que hoy es, de nuevo, necesario reconocer y agradecer de empresas y de trabajadores con sacrificios recíprocos en condiciones laborales, en condiciones retributivas, en condiciones de renta empresarial, que está determinando que la nuestra se esté acomodando, se esté ajustando y esté sabiendo, en términos de productividad y de competitividad, como demuestran los datos de exportación, también dar una adecuada respuesta a la crisis. En efecto, la industria es, con carácter general, teórico, uno de los pilares fundamentales que sustentan, y cuando hablamos de sustentar, hablamos de estabilidad macizo, el empleo, el crecimiento, la competitividad de las economías más desarrolladas, más avanzadas. Y en este sentido, hay que subrayar, hay que volver a repetir, debe ser, más que un falso orgullo, un elemento de autoestímulo, que la economía productiva de Castilla y León, pese a esa visión tradicional, que es también muy positiva, de su carácter fundamentalmente primaria, agraria, que también se caracteriza por el relativamente elevado peso del conjunto de su sector industrial. Hay que recordar que el sector industrial aportó a nuestra economía, en el año 2012, el 21,6% del valor añadido bruto, que es un porcentaje 4,3 puntos superior a la media de España. Por eso también hablamos, y debemos entenderlo, y así se explica nuestra vocación y preocupación por la industria, es que esta es una región industrializada. Esto tiene unas consecuencias, como luego intentaré brevemente explicar, también positivas y a lo largo de la crisis negativas, en los efectos que la crisis ha producido en nuestra comunidad. Sabemos que fortalecer este sector tiene un considerable efecto tractor sobre el resto de la economía, que dota a esta de una mayor estabilidad, pues se muestra menos sensible o sensible de distinta manera a las perturbaciones propias del ciclo económico, y además, muy importante, el empleo que genera la industria es de más calidad que el de otros sectores, con una mayor cualificación y una menor tasa de temporalidad, algo que también es muy importante. Por su parte, el diálogo social, protagonizado en Castilla y León por nuestros agentes empresariales y sindicales, CECALE, Comisiones Obreras, UGT y la propia Junta, se ha convertido durante todos estos años en nuestra comunidad, en una cultura de democracia abierta y participativa, yo creo que sin duda en un factor de trabajo conjunto y, por tanto, de paz social, y en un instrumento eficaz, sobre todo en un instrumento eficaz para el impulso de unas mejores políticas sociales, económicas y de empleo. Siempre hemos considerado, yo siempre lo he dicho, hoy lo ratifico, que a pesar de ostentar la responsabilidad que tiene una cara y que tiene una cruz de una mayoría democrática absoluta en el Parlamento, ocho ojos ven mucho más que dos. Y, además, en la medida en que concertemos posiciones, siempre esas posiciones van a llevarnos a soluciones más eficaces. Y por eso, sobre lo que voy a hacer, el resumen a continuación, todos nuestros esfuerzos estos años han estado, algunos lo explicarán aquí, el que no se anuncia no vende, pero más que en la foto, más que en la estética, en la eficacia final de este proceso de diálogo social. Así, en particular, el diálogo social ha venido siendo clave en el diseño de nuestra política industrial y, en gran medida, en los logros conseguidos en las últimas décadas en cuestiones tales como la modernización global de la economía, su apertura al exterior, el desarrollo industrial, el refuerzo de la innovación, la creación de empleo y la convergencia económica con otras regiones hermanas de España y de la Unión Europea. El diálogo social en nuestra comunidad tiene sus sólidas bases, además de en la práctica, en un acuerdo para su impulso del ya lejano mes de noviembre del año 2001, en el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado en el año 2007, que ya introdujo como uno de los factores y valores el diálogo social, y también en la propia ley de creación del Consejo del Diálogo Social, que es de octubre del año 2008. A lo largo de todo este tiempo, se ha concretado ya en más de 60 acuerdos de distintas materias, demostrando, por cierto, y esto es muy importante, su fortaleza tanto en tiempos de alegría y bonanza como en tiempos de crisis en estos últimos años. Pero, haciendo una memoria que me lleva también a reflexionar ante vosotros los viejos que nos estamos convirtiendo, algunos, en las responsabilidades públicas, no por casualidad su origen entre nosotros, hay que buscarlo en un pacto industrial. En un pacto sobre industria. En Castilla y León. En el pacto industrial que se firmó en el año 1993, que constituyó un hito histórico del que surge precisamente la creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León como ente de promoción de la inversión empresarial y de mejora de la calidad y de la competitividad de nuestras empresas, a partir, de nuevo, en el año 93, de una firme apuesta por la industria regional. Pues bien, política industrial, por un lado, y diálogo social, por otro, se dieron también la mano en el primer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León para el periodo 2005-2009. Aquel fue un acuerdo, hay que recordarlo, que se concibió y que, en buena medida, se desarrolló en un ciclo de gran crecimiento económico. Eran otras las circunstancias. Hemos firmado tres acuerdos industriales y los tres han debido ajustarse con una cierta flexibilidad a condiciones económicas bien diferentes. Aquel primer acuerdo acompañó a la economía de Castilla y León en el momento en el que nuestra comunidad, además, abandonaba, tanto por efecto del crecimiento propio como también de la propia ampliación grande de la Unión Europea a diez estados más su condición de región objetivo uno, dando paso a su integración en el objetivo de competitividad y empleo en el marco europeo 2007-2013. Esto tiene mucha importancia porque sabéis que, ahora que acabamos de celebrar unas elecciones europeas, hemos intentado explicarlo. Nuestra presencia en Europa a partir del año 1986 tuvo rápidamente unos frutos importantes en los esfuerzos de cohesión social y económica europea con la llegada aquí de fondos muy ricos, muy importantes en nuestra consideración de región objetivo uno, que nos permitieron basar, no exclusivamente, pero sí de una forma muy interesante y vosotros lo conocéis, nuestra política de apoyo industrial en las llamadas ayudas a fondo perdido, en las subvenciones. Un modelo que cambiaba radicalmente en una línea descendente hacia la exclusión en el momento en el que nosotros salíamos de región objetivo uno, por lo que debíamos modificar aquella cultura que era una cultura administrativa y aquí veo a grandes gestores de las subvenciones en aquellos años a una nueva cultura que es la cultura del apoyo financiero y también del apoyo con retornos. Pues bien, más tarde el segundo acuerdo marco comprendido ya entre los años 2010 y 2013 fue ya concebido en un momento en el que los indicadores económicos y desgraciadamente muchas de las realidades económicas y de empleo mostraban por el contrario un sensible deterioro. En ese contexto de dificultad y de crisis dicho acuerdo ha permitido en los últimos años desarrollar actuaciones para seguir fortaleciendo la competitividad de nuestro modelo productivo basándolo cada vez más en la innovación en el conocimiento y tratando también de potenciar e incorporar a la negociación industrial y a la conducta y cultura empresarial áreas tan relevantes como el respeto al medio ambiente y el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. Y nos situamos en la finalización de la vigencia de ese segundo acuerdo marco. A punto de finalizar esa vigencia y evaluados sus resultados y carencias se constató la necesidad de elaborar y de poner en marcha uno nuevo para fijar para actualizar para reverdecer nuestras líneas prioritarias de actuación en estas materias y muy especialmente con el gran objetivo general del que se va a hablar hoy aquí de reindustrializar Castilla y León. Era preciso a la vista de la situación consolidar el tejido industrial existente no descuidar los sectores tradicionales y maduros pero también atender a la debilidad lógica de los sectores todavía emergentes recuperar cuantas capacidades industriales perdidas durante la crisis apoyar el incremento de nuestras empresas reforzar la imagen de Castilla y León hacia el exterior como un destino inversor y nos cuesta vender aunque tenemos tantas cosas buenas para vender atraer nuevos proyectos inversores y en fin incrementar el peso de nuestra industria en nuestra economía del esfuerzo de varias mesas de debate y de grupos de trabajo en los que participaron y cuantos lo agradezco de verdad más de 50 expertos independientes expertos en las distintas materias tratadas junto a los representantes de los agentes del diálogo social nace este tercer acuerdo que hoy se presenta el tercer acuerdo marco ha entendido razonable en primer lugar considerar un horizonte temporal de siete años más amplio que los anteriores para la ejecución de la política industrial en Castilla y León en los próximos años especialmente esto ha sido así teniendo en cuenta que muchas de las acciones que se incluyen en el acuerdo están directamente vinculados a ese nuevo marco presupuestario de la Unión Europea que precisamente abarca el periodo 2014-2020 es el caso por ejemplo paradigmático de la estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea que aboga por una recuperación económica y del empleo sustentada en la economía real no en la especulativa en un modelo de crecimiento fuerte diversificado y sostenible y en particular por lo tanto en un sector industrial capaz de generar empleo inversión e innovación el tercer acuerdo marco es el documento que define las líneas directrices de la política industrial general de la Junta de Castilla y León para los próximos años configura de esta manera una estrategia industrial única para la comunidad que tiene la voluntad y que tiene la obligación queridos gestores de este acuerdo de integrar y de dar una total coherencia a las distintas estrategias y planes de carácter sectorial recogidas en nuestros diversos planes y programas ya vigentes en este momento o muy próximos a aprobarse en materias tales como la internacionalización empresarial la especialización inteligente en innovación e investigación la movilización de recursos forestales específicamente la industria agroalimentaria etc. El tercer acuerdo marco constituido por lo tanto como el eje central de la política económica de Castilla y León pretende también en una visión de cohesión territorial económica y social tan necesaria en un territorio tan extenso como el nuestro donde también se producen importantes divergencias en los datos de desarrollo económico extender sus efectos a todo el territorio de Castilla y León y para ello ha buscado y va a seguir animando la participación de nuestras entidades locales y diputaciones que tienen capacidades e iniciativas en materia de promoción económica y de empleo las cuales además de sumar esfuerzos y recursos pueden aportar una visión cercana de las fortalezas de las debilidades de los retos y de las necesidades del entramado industrial en los entornos menos poblados y por lo tanto en los rurales y además el tercer acuerdo marco ha querido de nuevo adaptarse a las necesidades del momento del ciclo económico así como a su previsible evolución futura es fruto por tanto y habrá personas que no lo compartan pero es la visión que yo quiero trasladaros de este tiempo de frontera que también es de esperanza que estamos viviendo en estos momentos un tiempo situado no podemos olvidarlo nunca entre la larga profunda y grave crisis que comenzó muy visiblemente en el año 2008 pero cuyos factores reconozcámoslo todos eran factores muy anteriores y que tiene aún como más dramática consecuencia entre nosotros esa cifra de 234.133 castellanos y leoneses que queriendo trabajar no pueden hacerlo fijaros fijaros con una tasa de paro que ha pasado de ser inferior al 7% en Castilla y León en el año 2007 a ser superior al 22% al comienzo de este año 2014 un tiempo digo de frontera entre esa crisis y la recuperación que unánimemente señalan las previsiones y los analistas y que poco a poco van confirmando cada vez más datos reales y datos objetivos los indicadores oficiales y para nosotros son además de oficiales independientes en este caso los de la contabilidad regional del Instituto Nacional de Estadística acreditan que Castilla y León ha sabido resistir la crisis de estos seis años de una forma menos desfavorable que la media de España por cierto una resistencia que en buena medida obedece precisamente a ese mayor nivel de industrialización al que antes me refería sin embargo esos mismos indicadores oficiales señalan que la segunda recesión sufrida en España en esta crisis durante los años 2012 y 2013 ha tenido un impacto sustancialmente mayor precisamente en las regiones más industrializadas proporcionalmente superior al que han tenido otras zonas geográficas que fueron más castigadas al inicio de la crisis porque en ellas tenía por ejemplo mayor presencia el sector de la construcción o en este momento otras zonas geográficas donde tiene una mayor presencia el sector servicios la debilidad de la demanda interna en España y el escaso dinamismo de la mayoría de las economías europeas las de nuestro entorno las de nuestra relación natural económica que constituyen el principal destino de las exportaciones industriales han provocado y esto se puede constatar examinando esos datos a los que me remito del Instituto Nacional de Estadística importantes caídas de la producción industrial y por tanto del PIB en regiones como el País Vasco Navarra Madrid Cataluña o por qué no en ese grupo de regiones más desarrolladas Castilla y León esto es así y esto es también un elemento que es consecuencia de la modernización experimentada durante los años de autonomía de democracia y de pertenencia a Europa y que son un grupo de regiones que cuentan precisamente con el mayor nivel o grado del sector industrial pues bien queridas amigas y amigos así las cosas todos los informes y las previsiones que vamos conociendo de los distintos institutos de los distintos servicios de estudios van señalando en este comienzo del año 2014 un claro cambio de tendencia que vendría a confirmar el producido en términos todavía muy muy leves muy muy tímidos hablaríamos de prácticamente una décima en los últimos meses del año 2013 el más reciente de esos informes presentado hace tan sólo unos días en Castilla y León por el servicio de estudios del BBVA ya estima para Castilla y León y son estimaciones mucho más positivas que las que el propio gobierno mantiene en el presupuesto vigente del año 2014 que Castilla y León experimentará en 2014 un crecimiento del 1,3% de su PIB por encima de la media nacional del 1,1 y una aceleración de ese crecimiento en 2015 hasta el 1,9% son previsiones pero son previsiones mayores comenzamos a hablar ya de datos más elocuentes en el capítulo pasando de las previsiones al capítulo de los datos reales de los datos objetivos de los que se van midiendo de los que se van produciendo la próxima semana vamos a conocer los de la evolución precisamente de nuestro PIB de nuestra economía en el primer trimestre de este año lo que se denomina contabilidad regional después de que el propio Instituto Nacional de Estadística acabe de anunciar el crecimiento intertrimestral positivo en ese mismo periodo de la economía española como sabéis en un 0,4% esa es la contabilidad nacional quiero anticiparos que todo parece indicar que ese dato en Castilla y León también será positivo y que por tanto vendrá a ratificar la esperanza de ese nuevo tiempo de recuperación y que por cierto y viene al caso en el encuentro de esta mañana dentro del mismo va a tener un protagonismo muy especial e intenso el sector industrial de la comunidad que durante los tres primeros meses de 2014 nos ha proporcionado ya y estos si son datos reales contantes y sonantes tres tres datos de extraordinaria importancia que vienen a coincidir con la aprobación de este tercer acuerdo marco que hoy presentamos el primero de esos datos es el referido al crecimiento en estos meses de nuestra producción industrial en el mes de marzo esa producción industrial aumentó el 16,7% en Castilla y León frente al 6,1% de media nacional lo que está permitiendo a nuestra comunidad autónoma ocupar en este momento y en el lapso del primer trimestre del año la primera posición en crecimiento del IPI en España en lo que va de año es verdad puede decirse es cierto que partíamos de un dato muy malo en el primer trimestre del año 2013 pero la reacción de la industria en el primer trimestre del año 2014 es una noticia singularmente importante y positiva vinculado directamente con el anterior el segundo de los datos a los que quiero referirme es el de la fortaleza que sigue demostrando el comercio exterior así durante ese mismo periodo enero-marzo de 2014 el valor de las exportaciones desde Castilla y León ascendió a casi 3.400 millones de euros lo que ha supuesto un aumento del 12% sobre las del mismo periodo del año anterior 2013 por cierto año 2013 que se cerró en la comunidad como año histórico récord en nuestras exportaciones un dato positivo intenso en exportaciones al que debe añadirse en materia de comercio exterior otro que no puede pasar desapercibido porque también marca un nuevo componente que viene a contribuir también al escenario de recuperación el incremento en el mismo trimestre en términos de casi el 20% pero manteniendo todavía un saldo comercial positivo de las importaciones desde Castilla y León perdón hacia Castilla y León importaciones sobre todo en bienes de equipo lo que indica que por fin la demanda interna se incorpora también al esfuerzo de recuperación de la economía y el tercer dato porque si no hubiera el corolario del empleo no estaría el escenario completo el tercero de esos datos es el del positivo hay que calificarlo como positivo sí como positivo comportamiento del empleo industrial que está encabezando en términos de ocupación la tendencia de mejoría que en los últimos meses viene marcando tanto la disminución del paro registrado como el aumento de la afiliación a la seguridad social son datos de la EPA del primer trimestre del año 2014 en comparación con los datos de la propia EPA del primer trimestre del año 2013 y que indican que este año que ahora que en el primer trimestre hay en Castilla y León en el sector industrial es el sector excepción porque en los restantes sectores todavía hay pérdida en el número de ocupados de 9.000 9.100 ocupados más que hace justamente un año luego yo creo que cuadra yo creo que cuadra fortaleza del sector industrial crecimiento de la producción industrial en paralelo crecimiento de las exportaciones y en paralelo crecimiento del empleo industrial tres datos que creo y considero que nos deben animar a todos que contribuyen sin duda a consolidar la senda de recuperación por la que ya vamos caminando que evidencian ese factor de arrastre que el sector industrial tiene para el conjunto de nuestra economía permitidme una brevísima digresión respecto de lo que es dentro del sector industrial el más representativo de la comunidad que es el sector de la automoción y que en el año 2007 fue el semáforo en rojo que nos advertía que algo estaba ocurriendo con riesgo real lo conocéis yo creo que todos los que estáis aquí en aquel momento de deslocalización de alguna de las plantas de montaje con las consecuencias que eso tenía también en la importante industria de suministros pero que el año pasado ya ha comenzado a dar buenas noticias a arrastrar la economía por cierto no por casualidad ahí también se ha producido un enorme esfuerzo de corresponsabilidad de los trabajadores de las empresas una apuesta de los centros de decisión que son mundiales globales internacionales de nuevos modelos y cargas de trabajo en las plantas de Castilla y León y por cierto yo me siento orgulloso un notable entendimiento de los gobiernos y las administraciones del signo político diferente hasta hace tres años y del mismo signo político en los últimos dos años y medio pero el sector de automoción una vez más es paradigmático de lo que digo todo esto desde mi punto de vista confirma también plenamente la oportunidad la necesidad y el acierto de este nuevo acuerdo por la industria en Castilla y León ya para finalizar el tercer acuerdo marco como aquí se va a explicar mantiene los ejes tradicionales de competitividad que sabéis son en primer lugar financiación con la vista puesta en primer lugar en la normalización definitiva como lo necesitamos del sector financiero después de su compleja y dura reestructuración bien lo sabemos en Castilla y León pero también avanzando hacia instrumentos de financiación alternativos que reduzcan la excesiva dependencia de la bancarización innovación a través de esa clara y dura especialización innovadora y tecnológica que nos está exigiendo la Unión Europea y apostando siempre por el trabajo en red y por la colaboración público-privada e internacionalización insistiendo en este caso en el incremento de nuestras empresas exportadoras dotándoles era un dato que me facilitaban que me parece espléndido magnífico la próxima salida de las aulas de nuestros másteres de 240 jóvenes universitarios especializados en comercio exterior al servicio de las instituciones de comercio exterior pero fundamentalmente de las empresas de Castilla y León eso significa que hay pulso que hay ganas que somos conscientes y orgullosos de que ofrecemos buenos productos y buenos servicios pero que hay que volcarlo al exterior hay que competir no hay que tenerle miedo hay que vender hay que seguir vendiendo vino en Chile como yo he visto a empresarios de esta tierra y en esa línea de diversificación de productos y de destinos en la que también hemos avanzado en los últimos años y fija otros ejes nuevos como la mejora del entorno industrial como el mejor aprovechamiento de los recursos endógenos que no son deslocalizables me refiero a los agrarios a los forestales con todos sus subproductos a los minerales especialmente no energéticos cuya explotación implica un factor de arrastre para procesos industriales asociados a su transformación o comercialización en estrecha relación con lo cual se sitúa la actuación que tiene que ser más fuerte más decidida del ADE rural como un instrumento para el impulso de la actividad económica en el medio rural y también el acuerdo marco refleja y refuerza el papel de la fundación anclaje tanto en su trabajo en el ámbito de las crisis empresariales y búsqueda de alternativas industriales para las empresas y laborales para los trabajadores como en la labor de prospección industrial y sectorial este acuerdo no nace en barbecho sino que vincula y espero que sobre esto también se hable aquí hoy y se explique vincula una dotación vigente en los presupuestos de Castilla y León para este año 2014 que en el conjunto de líneas en el conjunto de medidas y de políticas alcanza los 475 millones de euros que podrá parecer una cantidad relativamente modesta pero que supone un 15% más de la dotación anual inicial del anterior acuerdo en el año 2010 las cuantías y las partidas de los años siguientes se establecerán lógicamente por el gobierno pero serán examinadas por la comisión de seguimiento del acuerdo y finalmente porque sobre esto hemos hablado mucho hemos trabajado mucho y yo quiero seguir impulsando y construyendo una economía en Castilla y León más moderna pero también más humana quiero recordar que junto con este tercer acuerdo marco el pasado 4 de abril se firmó también gracias a los agentes sociales empresariales el primer plan de responsabilidad social empresarial de Castilla y León con el objetivo de promover la generación difusión e implantación voluntaria de los criterios y prácticas de responsabilidad social en el mayor número de nuestras empresas querido Santiago Aparicio yo comparto contigo que la principal función social y reemplazable de las empresas es la creación de riqueza y de puestos de trabajo pero también precisamente porque la sociedad espera mucho de vosotros tenéis una gran capacidad de actuación en ese plano de las acciones sociales que la sociedad necesita las actuaciones previstas en este plan serán financiadas con cargo a créditos que se establezcan en los correspondientes presupuestos de la comunidad y finalizo Castilla y León sin ningún tipo de reservas sigue apostando por la industria como un pilar firme del patrón de crecimiento más sostenible y duradero un pilar en el que ahora debe sustentarse la recuperación económica que responda a comportamientos más éticos en su actuación gracias a todos los que habéis participado en la elaboración y en la firma de este acuerdo gracias a todos los que hoy tenéis y demostráis interés en su presentación y por tanto en su desarrollo futuro pero este es un acuerdo para todos para todos los empresarios y trabajadores de Castilla y León y para todo el conjunto de la sociedad espero que el trabajo que se va a desarrollar a lo largo de esta jornada sea también muy fructífero para ello muchas gracias y perdonad si os he aburrido gracias gracias Gracias.